Las ardillas, su adaptación y evolución. A las ardillas se les puede encontrar desde en regiones templadas y tropicales hasta en zonas áridas o desiertos, por lo que el estudio de su historia natural ha tenido una profunda influencia en el desarrollo de las teorías ecológicas. Las ardillas son roedores pertenecientes a la familia Sayurati, que se encuentra ampliamente distribuida por todo el mundo y solo están ausentes en Australia, Madagascar, las regiones polares, el sur de Sudamérica y algunas zonas áridas del viejo mundo. La mayoría de las especies de ardillas tiene una distribución amplia, cadenas tróficas, ya que no solo consumen una gran cantidad de semillas, sino que pueden ser dispersores de estas y por otra parte pueden consumir muchos insectos que podrían convertirse en plagas. Pueden vivir en una gran variedad de ambientes, sin embargo, varias de las especies endémicas tienen una distribución restringida y son el resultado de poblaciones relictuales, que se separaron de las especies más cercanas por los cambios de vegetación ocurridos durante la última glaciación. Las ardillas son una fuente de proteína para las aves de presa, tales como halcones y águilas, así como para otros carnívoros menores como coyotes, zorros, el gato montés, el tejón y la comadreja, e incluso de algunos reptiles como serpientes de cascabel, por lo que representan un papel ecológico destacado en las comunidades naturales. A lo largo de su evolución, las ardillas han mostrado una gran capacidad de adaptación a los cambios continuos del medio ambiente, mediante mecanismos fisiológicos, morfológicos y conductuales, logrando sobrevivir en desiertos extremosos y en áreas donde se presentan bajas temperaturas y nieve durante gran parte del año. La Spermophilus hiberna durante 8 a 9 meses y reduce sus patrones de actividad a sólo 4 meses. La ardilla de Mojave, Spermophilus mojavensis, y la ardilla antílope, Ammospermophilus, coexisten en la misma zona y han seguido estrategias diferentes para sobrevivir. La ardilla antílope presenta adaptaciones fisiológicas y conductuales para resistir temperaturas ambientales altas y se mantiene activa durante todo el año, en tanto que la ardilla de Mojave resuelve el problema mediante la estrategia de letargo, de 7 meses en el periodo más crítico de agosto a febrero. Las ardillas presentan comportamiento de hibernación o estivación. El comportamiento rítmico diario de muchas especies de ardillas está determinado por un reloj biológico endógeno, usualmente en combinación con factores físicos externos, como la variación diaria de la luz, del día o la noche. Las estrategias de hibernación varían entre las especies dependiendo de lo riguroso de las condiciones climáticas, la disponibilidad de alimento y el tamaño corporal. Las ardillas presentan una amplia gama de sistemas sociales, desde especies solitarias hasta especies muy sociales que forman arenes, donde mantienen complejas jerarquías e interacciones. Armitage 1961 ha definido 5 grados de sociabilidad, usando como criterio el grado de traslapamiento en las áreas de actividad. En el 1 están las especies esencialmente solitarias. En el 2 tenemos especies que viven en colonias o agregaciones de hábitat favorables, pero donde todos los miembros viven individualmente. En el 3 se encuentran especies en las que los machos defienden el territorio de varias hembras, pero en las cuales las hembras viven separadas. En el número 4 están las especies en las que un macho forma un aren, en el que varias hembras comparten una madriguera. Y en el número 5, por último, tenemos las especies con sistemas de multiarenes. Las ardillas que vivieron hace 36 millones de años se alimentaban de nueces y semillas, una dieta que ha cambiado poco con respecto a las especies actuales. Las ardillas tienen una mandíbula intermedia, apto para consumir prácticamente cualquier cosa. A pesar de que la forma de la mandíbula depende en gran parte de la dieta, también está fuertemente condicionada por la filogenia, es decir, que esa especie haya heredado esa morfología de un ancestro. Aunque las ardillas han sido tradicionalmente consideradas como un grupo conservador que ha sufrido pocos cambios desde su origen, la presencia de especies altamente especializadas demuestra que no es una característica intrínseca de ese grupo. Determinados grupos de ardillas han desarrollado adaptaciones notables que les han especializado en recursos alimenticios. Los cambios en la composición y riqueza de las comunidades vegetales han favorecido a unas especies y perjudicado a muchas otras.